El ascenso ahí en la de Cartagena. La verdad que fue en el de Málaga, que me encantó y ahí fue lo máximo que vivimos. Lo que ha dicho ante mi compañera Rubén Castro. Marcelo. Siempre suelo tener Nike. No me mandan, pero suelo tener Nike. Vinculado al fútbol. Un rival que no sé qué decirte, Nacho. El Valencia. Un compañero de equipo. Tengo mucho, la verdad que me digo genial con todos. El mejor jugador que le he jugado es Isco. Un sueño deportivo. Lograr un ascenso a primera división. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!